No quiero el destino ni verte marcar Tan solo te pido que mires atrás Llorando en la noche, cantando sin ti Recuerdo momentos tan lejos de ti Si vienes conmigo el tiempo curará Las piernas heridas que nos hizo andar Te encuentro perdido, sin sentido estás Tan solo te pido que mires atrás Di que conmigo de nuevo reirás Tan solo te pido que mires atrás Tan solo te pido que mires atrás